Televisa Radio se renueva con puro cartucho quemado Tras ofrecerse al mejor postor desde mediados del año pasado, Televisa Radio no logró obtener oferta alguna por parte de un comprador serio y ante la incapacidad de poderse deshacer de esa división que le acarrea pocas ganancias al consorcio de San Ángel, ahora ha tomado la decisión de renovarla para que todo siga igual. Como se anunció desde junio del año pasado, Televisa quiso deshacerse de su sistema de radio, el cual le genera tan solo el 1% de sus ganancias anualizadas. Por su mala reputación y escasos contenidos atractivos, hasta el mes de diciembre nadie se mostró interesado por adquirir dichos activos, a pesar de que se manejó que Grupo Asir había entrado en negociaciones con la televisora. Fracasando el remate de las estaciones de Televisa Radio, el corporativo finalmente decidió continuar con sus operaciones normales y anunció una renovación de sus contenidos, con la intención de revaluar la marca y así poder venderla en algunos años más si se da el caso. Resignados a que su división radial debe de continuar para no perder todo el dinero invertido ahí, W Radio anunció con bombo y platillo el ingreso del periodista Carlos Loret de Mola, quien ahora conducirá el noticiero Así las cosas, el cual le fue arrebatado a su compañera Ana Francisca Vega. Aunque a Loret de Mola se le encomendó el renacimiento de W Radio, lo cierto es que tal fichaje poco podrá aportar para que la estación radial pueda ser atractiva, pues la designación del periodista se da luego de que fracasó con sus programas en Radio Fórmula y Radio Centro, de donde prácticamente fue echado por la mala reputación que se carga. Si con Loret de Mola se ve difícil el renacer, peor se vislumbra el panorama con los locutores Gabriela Barquetín, Javier Risco y El Zopitas, quien se las dan de ser todos unos ídolos en el ciberespacio, pero que en el mundo del periodismo y la información son francamente unos desconocidos. En la parte del entretenimiento, el alma le volvió al cuerpo a Marta de Baile, la cual podrá seguir apantallando a sus incautos con su programa para cuentavientes, después de que en el mes de junio se mencionaba que ya estaba buscando otro espacio, pues a los nuevos compradores representados por Asir no les hacía gracia su presencia. Asimismo, como gran atractivo de W Radio, se anunció la incorporación de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El Estaca, quienes no dejarán su espacio, la corneta, en los 40 principales, pero que en definitiva nada tienen que aportar a una estación que se supone se encuentra en medio de plena reestructuración. Televisa Deportes también tendrá su cuota en W Radio y será en manos de su propio director Francisco Javier González, quien dará forma a un espacio informativo deportivo que, además de gris, difícilmente podrá representar una real competencia con sus similares. A esos conductores aburridos se unirán otros más que solo los conocen en su casa, resultando al final que la tan cacareada renovación de W Radio solo se tratará de un par de cambios cosméticos que de nada servirán para que Televisa Radio logre remontar el décimo lugar que conserva dentro del mercado radial en México. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.